Se exhorta de manera respetuosa a los 84 ayuntamientos del Estado Hidalgo a incluir multas ejemplares para los vehículos y automovilistas que obstruyan los pasos peatonales y las rampas para discapacitados, además de actuar de manera inmediata para la debida señalización de los pasos peatonales e implementar una estrategia para dejar libres las rampas para discapacitados. De cualquier barrera arquitectónica, esto para garantizar la accesibilidad de nuestras niñas, niños, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y por supuesto de nuestros adultos mayores.